Yes sir Yes sir Yes sir Ah, que no hay un coñado ¿Y eso no? ¿Cállate un coñado? ¿Cállate? ¿Eh? ¿Cállate que va a ser el coñado? ¿Cállate? 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 Seguidamente, ¿Cállate? ¿Cállate Hello? ¿Cállate haces bte ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Qué es lo que viene? ¿Cállate hasído? ¿Cállate? ¿Cállate? ¿Para qué lo voy a ver? ¿Yabab bracesалог? ¿Puedo llamar yo? Esa, ¿puedo llamar? Bueno, así es. Gracias. Hasta luego, bye.